Ya está grabando, ¿verdad? No sé si la secretaria general Maurín quiere decir algo, alguna presentación, yo después hago la presentación del tema. Elena, tenés el micrófono cerrado, por favor. Perdón, yo solamente quiero darles la bienvenida a quienes van a ser los protagonistas de esta presentación del libro, que nos van a contar de qué se trata y cómo lo han ido haciendo. Y nos van a hacer conocer la zona, el barrio donde ellos se desenvuelven. Así es que, y además les quiero dar la bienvenida a varios barrios, los presidentes y miembros de varios barrios, juntas de varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Así es que nada más, yo le paso la palabra a nuestro presidente, Rubén Domingo Camilosi. Bueno, entonces hoy estamos en fecha 16 de junio, ¿no es cierto?, reunidos otra vez en la decimoquinta feria y exposición del libro de historia de Buenos Aires. Entonces, siempre en el último quinquenio la hemos hecho en el Club del Progreso presencial, hoy y desde el año pasado la estamos haciendo en forma virtual, pero bueno, estamos cumpliendo con esta feria que ya lleva 15 años, ¿no es cierto? Y hoy nos toca adherir y acompañar a la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, que presentan orgullosamente el proyecto e inicio del libro y aplicación Guardianes de la Historia de Villa Lugano y Villa Riachuelo. Un proyecto junto con el mecenazgo cultural, donde la historia barrial es presentada como un proyecto para las escuelas primarias. Bueno, sabemos que comparten este trabajo y su experiencia, por supuesto, un equipo creativo que integran María Beatriz Esperanza, Laura González, Lucía Soler, Blanco Passarelli y Gastón Passarelli. Creo que cada uno va a hacer su presentación, así que los dejamos entonces en su tarea. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias por de alguna manera propiciarnos en la presentación de este proyecto, que como muchos de los proyectos que quiere realizar la Junta de Estudios Históricos, propone siempre el trabajo integrando a toda la comunidad. Por eso nos parecía importante dar los primeros pasos en el proyecto y compartirlo en comunidad y en este marco, ¿no? En el marco de la 15 Feria y Exposición del Libro de Historia, donde hemos estado por última vez y en forma presencial en el año 2018, con una presentación con Blanca Lorenzo y con Alberto Aquilino López, que presentó algunas de las fotografías que él rescató y que se encuentran actualmente en un archivo de más de 8.000 negativos que hacen a la historia de la ciudad. Pero bueno, el año pasado también estuvimos presentes ya virtualmente y en esta ocasión nuevamente lo hacemos en forma virtual. Voy a tratar de compartir la pantalla, mientras que voy compartiendo le pediría a Laura González, a Lucía Soler, a Gastón Passarelli y Franco Passarelli que se vayan presentando. Quizás, Lucía, por favor, si podés presentarte mientras que voy compartiendo pantalla. ¿Ahí me escuchan? Bueno, yo soy Lucía Soler, soy ilustradora y diseñadora gráfica y bueno, estuve trabajando en conjunto con Beatriz y con todo el equipo. Ya habíamos trabajado previamente en un proyecto también de ilustración de un libro y nuevamente me convocó para este proyecto, pero bueno, esta vez estamos trabajando en un libro y también en una aplicación, entonces trabajamos en conjunto con Franco y Gastón también. Y bueno, a ver si vas a arrancar con la presentación. Ya vamos a ir presentando. Vamos a arrancar con un video presentación, un poco como para que lo vean todo en conjunto y vamos a ir de alguna manera recorriéndolo junto con Lucía, que es la ilustradora, luego incorporando a Franco y a Gastón, que son los creativos, a su vez los que hacen de este libro un libro no solamente con una aplicación, sino con una interacción, que es lo que nos proponemos lograr con este proyecto. Y Laura González con su enorme aporte pedagógico, no solamente asesorando, sino trabajando, pensando en la tarea del docente destinada a los ciudadanos del futuro, que son los alumnos de las escuelas, en este caso de nuestros barrios. Bueno, voy a empezar entonces con la presentación, vamos a ir viendo, hay mucha cosa técnica, así que bueno, si sepan disculpar si hay algo que nos sale en tiempo y forma, pero bueno, vamos a tratar de lograrlo. Provinciano soy, en la gran ciudad, vivo en la esquina verde de la capital, donde pasa un tren, vestido de azul, paseador de inmigrantes, que anclaron al sur, donde el vendaval, el primer amor, tiene cita en la plácita de la estación, Lugano, mi barrio de lomitas y aeroplanos, Lugano, mostal de paraíso siempre he dado, Lugano, con chiquito, casa y monoblón, mar de pibes, pelo de agua al sol, Lugano, 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 barrio de pintores y verano, Lugano, república de siestas del verano, Lugano, Lugano, me acordé un poco muy tardí, mi abuelo lo eligió para vivir, Lugano, 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 Lug pierde muchos interrogantes, pero de alguna manera lo iremos desentrañando de a poquito. Lo primero que quiero compartir es que este libro es un proyecto que es producto de la interacción con el barrio, con las escuelas durante más de 12 años. Acá está con nosotros Laura González, que ella es supervisora de tecnología del Distrito Escolar 21, y con ella hemos compartido muchos proyectos que después, si nos da el tiempo, vamos a desarrollar, pero de esos proyectos, como por ejemplo el ADN del barrio, que recorríamos el barrio en un micro que nos facilitaba un miembro de la Junta, y bueno, y en Super Pullman podíamos ver desde alturas todos los lugares de nuestro barrio, íbamos viendo cómo de alguna manera los chicos cambiaban la visión, su mirada hacia el barrio. Muchos de ellos, ustedes saben que nuestro barrio es muy diverso, tiene una fisonomía muy variada, desde casitas bajas hasta edificios, y también viviendas muy precarias. Y muchos salían quizás por primera vez de su ámbito barrial, al que reconocían como el de la Villa Lugano, porque vivían en la villa, y al recorrer el barrio se les abría un panorama alucinante, una maravilla. Que también lo hemos compartido con Laurita cuando se crea el polo educativo del Distrito Escolar 21, el polo educativo de la Villa 20, que nadie quería ir a esa escuela, y después fue maravilloso el proyecto que desarrollaron allí, donde hasta el circo, la natación, hacía que los chicos ya no quisieran irse de este, que ellos realmente lo, era como más que un segundo hogar, era el lugar donde el chico podía cambiar una visión, o tener una visión muy distinta del barrio. Bueno, un poco de esa experiencia, un poco también de otras experiencias, como la propuesta de un día del niño con historia, donde trabajamos con comerciantes, y de alguna manera a través de la escuela, lográbamos para el día del niño que el chico participara contando preguntas, contestando, interactuando con los comerciantes, y también el proyecto de entrega de premios anuales Norma Colombato, a todos aquellos docentes que con proyectos, o con acciones de tipo innovadores, o integradores, permitían que muchas personas, muchos niños, pudieran realmente recibir su formación, de una manera que los preparara para salir al mundo. Este proyecto del libro está destinado a alumnos de los últimos años del nivel primario, y por eso, ya desde el primer capítulo, apuntamos un poco a la identidad y a la identidad personal. Pero un poco para ir desentrañando, y irlo escuchando un poquito de la voz de otros protagonistas, le voy a pedir a Lucía, yo voy a dejar de compartir, Lucía nos va a compartir parte de lo que es el trabajo creativo. Mientras que Lucía va armando este tema, le quiero agradecer a Noemí Zuliani, que ella está acá entre nosotros, ella es la bibliotecaria de nuestra junta, y también colabora muchísimo en este libro, porque nos permite un ida y vuelta, ¿no? Cuando uno va escribiendo, va soñando, va pensando en esos chicos que son de la escuela primaria, y piensa también en nuestra vocación, que es compartir la historia y la cultura propia de nuestro barrio, es importante escribir para este público con alguien que los puede escuchar también, no solamente desde la escuela, como es el caso de Laura González, sino también desde la biblioteca, ¿no? Así que le agradecemos mucho también a Noemí Zuliani, que es parte de este proyecto. Bueno, no sé si Lucía podemos ir compartiendo. Ahí se está viendo. Lucía, les cuento que... Sí, Lucía fue la ilustradora del libro Barrio Pollito, Barrio Gorrión, que fue el primer trabajo editorial que hizo la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano, Villa Riachuelo. Lo hizo con ella, como ilustradora, Blanca Lorenzo, la autora, y la Fundación Pelota de Trapo fue la que realizó la impresión. Muchos de esos libros ya están en la biblioteca de todos. Bueno, Lucía, vamos juntas recorriendo un poco ya desde la tapa. Estamos viendo la tapa. ¿Esa? Sí, sí, Lucía. Lucía, sí, sí, adelante. Ahí está. Bueno, esta es la tapa. Bueno, en principio empezamos trabajando con los textos junto a Beatriz. Ella me fue presentando el primer capítulo. Y a partir de eso empezamos a generar los personajes que iban a ser parte de la historia esta de los guardianes. Voy a mostrar un poco de lo que son los personajes. Pensamos en distintos personajes con distintas características. Pensamos en un ambientalista, un artista. Empezamos a pensar en qué personajes de Villa Lugano conocemos. Un futbolista o un deportista. Escritores. Investigadores. Los murgueros de Lugano. Músicos. Y la maestra. Bueno, estos son los personajes principales. Después empezamos a pensar un poco los capítulos. En base a los textos que me fue presentando Beatriz. No sé, Beatriz Paitra. Se me fue. Bueno, acá nosotros cuando iniciamos pensábamos cómo podíamos acercarnos a estos chicos que estaban entre quintos, sexto y séptimo grado. Y de alguna manera se enfrentaban a una de sus primeras decisiones que era qué profesión podían elegir de acá en más o qué orientación a nivel secundario, que es lo más inmediato que se le presentan. Y ahí se nos ocurrió trabajar con personajes que de alguna manera nos permitieran mostrarle también a personalidades de nuestro barrio que se han manifestado a lo largo del tiempo y en distintos lugares de nuestro barrio. Como todas las juntas barriales, una de las preocupaciones que tenemos las juntas es de no perder la posibilidad de trabajar con el barrio. Y qué mejor que trabajar con los que decimos nosotros los ciudadanos del futuro. Esta expresión la utilizamos porque Villa Lugano, Villa Riachuelo, la Comuna 8, Villa Soldati es una de las zonas más pobladas de la ciudad de Buenos Aires por niños, ¿no? Y por eso decimos que es el lugar de los ciudadanos del futuro. Y pensando en estos distintos personajes pensábamos qué interesante podía ser poder de alguna manera descubrir o brindar a los niños de nuestras escuelas los distintos testimonios de vida de distintos personajes. Y tomamos para esto muchos relacionados con actividades que son muy placenteras como el deporte, como el gusto por el cuidado de los animales o del medio ambiente, el escribir, un poco para incentivar o promover, digamos, la vocación que podría estar dormido en los distintos niños de la escuela. Pero de esta manera también animarlos a que quieran ir a la Casa de la Junta, que gracias a la insistencia de Laura González es un lugar mágico. Porque ella sí lo presenta como un lugar mágico donde poder ir a buscar todo aquello que nos puede interesar. Bueno, y la maestra que es de alguna manera la que propone las actividades. Le está proponiendo iniciar el año, después Laurita nos va a contar porque un poco lo que escribo en este primer capítulo tiene que ver con haber escuchado atentamente el testimonio de Laura, más en este tiempo que las clases no son presenciales plenamente, como en la preparación del inicio de clase y demás. Un poco la descripción de ese escenario fue realmente muy, como siempre, también percibido y sentido por Lucía Soler en sus gráficas, que muchas de ellas se trasladan también a la aplicación. Bueno, en el primer capítulo es la bienvenida, la entrada, y una vez que están dentro del aula, ya empiezan a vincularse con lo que es la propuesta de este año escolar, que esperamos sea la propuesta del próximo año escolar para todos los niños de nuestra Comuna 8. Y el primer tema por el que quisimos explorar y compartir es el tema de la identidad, identificarnos, identificarnos con uno de estos personajes, y acá Lucía también elaboró para cada personaje una especie de sello. Ustedes ven que todo el trabajo de diseño que realiza Lucía es de una manera que el libro no solamente es amigable y cercano, sino que nos permite de alguna manera desarrollar esto de lo que decía Borges, que era un instrumento asombroso, que era la extensión de la memoria y de la imaginación. Bueno, nos invita a todo esto. Así que, bueno, este primer capítulo que es de la identidad va acompañado con la aplicación. Y por supuesto que la propuesta para los chicos es empezar a conocer la palabra identidad, practicarla a través de algo que para ellos hoy es tan tangible como puede ser una aplicación. El segundo capítulo, hoy les vamos a mostrar el primero junto con la aplicación, y los vamos a introducir al segundo como para que sigan imaginándose un poco de qué se trata este libro. En el segundo capítulo le proponemos a los chicos que hagan una recorrida por el barrio, una recorrida que los lleve a ponerse en contacto con lo que hoy es el barrio, para después invitarlos a hacer un viaje por un túnel del tiempo, donde les proponemos reconocer en esta recorrida, que puede ser en bicicleta, o puede ser caminando, hecho y realizada en equipo, con lo cual le estamos invitando a que de alguna manera exploren esto de conocerse entre diferentes y convivir entre diferentes, para que después podamos realizar este viaje al futuro, al presente, pero por sobre todo al pasado. Y acá nos gusta mucho lo que representó Lucía, que si ella nos hace algún aporte, después nosotros lo completamos. No, bueno, pensamos esto en el túnel del tiempo y pensar en viajar en la historia de atrás para adelante y de adelante para atrás todo el tiempo, entonces, bueno, tomamos los elementos del barrio, la calecita, la casa de la junta, la estación de Lugano y el tren, que también es algo bastante importante dentro del barrio. Y bueno, pensar esta cosa mágica de poder viajar a través del tiempo. Y en el fondo del túnel, que es un elemento... Bueno, no sé si se va a ver. No, no, que cuente Lucía, que hay en el final del túnel. No se va a ver tanto. Es un desarrollo humano. La idea es que puedan ver los distintos elementos y que puedan hacer una búsqueda. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Habla, Lucía, habla. No, bueno, incorporamos algunos elementos como para que dentro de la ilustración hagan alguna búsqueda y vayan encontrando distintas cosas, vayan descubriendo algunas cosas que escondimos dentro del túnel este del tiempo que armamos. Pusimos una medalla, no sé si Beatriz querés contar un poco la medalla de qué se trata. Claro, y es la medalla fundacional. O sea, cuando se funda Lugano, se hace a través de un loteo, que era algo muy habitual. Pero pocas veces se entregaban medallas como las que se entregaron. Acá veo sintiendo a Silvia Martínez porque ella fue luganense, fue vecina del barrio. Y en esa medalla hay una figura que a mí me tiene muy intrigada y que, bueno, estuve consultándolo a Roberto Elizalde porque tiene la imagen de un indio. Y esto nos está remontando a algo que si bien está en el pasado muy lejano, estamos hablando del siglo XIII prehispánico, tiene que ver con algo que es reciente en nuestra comuna y es el hallazgo arqueológico datado por la interacción con la Universidad Vasca, que determinó que del siglo XIII son los hallazgos que se encuentran en el Parque Rivera Sur. Esto va a ser objeto de un capítulo futuro del libro, pero en esta primera instancia estamos tratando de que el niño, el lector, se vincule con la actualidad, con el hoy, de lo que es el barrio, los barrios de aquí, del sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, se vincule viendo lo que es hoy en realidad. Para después trasladarlos usando expresiones, por ejemplo, como la del caso de Raúl Paniza, que en su bibliografía de Memorias de un Habitante entre 1908 y 1918 cuenta cómo eran estos lugares. Y él nos propone borrar todo lo actual, levantarlo y empezar a ver por debajo. Para esto nuestra idea es seguir explorando la historia local y nutrirla con distintas personalidades que nos van a brindar su conocimiento, su testimonio, albergado en la Casa de la Junta. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho, la idea es plantearle que este libro que es escrito e ilustrado está hecho con mucha dedicación porque el material impreso, que es algo que se ha querido abandonar a través de las nuevas tecnologías, sigue teniendo siempre su encanto. Y bueno, nuestra idea es explorarlo y compartirlo para que el niño también tome amor hacia esta experiencia única que es vincularse con el libro, la ilustración, la historia, la historia y lo que hay detrás, ¿no? Acá la maestra les propone registrar todo en un cuadernito, llevar un cuadernito y son parte de los elementos que muchas de las ilustraciones Lucía repite para que de alguna manera vayan siendo cotidianos para el niño. La cámara fotográfica, el cuadernito de las anotaciones y aquellos elementos que son huellas que quedan en el barrio. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, después si quieren volvemos porque va a haber un momento de preguntas y las contestamos, las respondemos. Si les parece, vamos ahora con la aplicación. Para esto le pedimos entonces a, no sé, Lucía, si hay algo más que te parece de agregar o la habla. Bueno, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a compartir entonces con Franco. Vamos a la aplicación, si querés. Vamos a la aplicación. Bueno, no contamos mucho de nuestro antecedente, pero después si les interesa les contaremos, ¿sí? De nuestros antecedentes personales. Vamos a este tema. Un minutito que comparto la aplicación. Guíame, Franco, si voy bien. No logro verlo, pero si no, querés, la comparto yo. Ahí estamos. No estás presentando, Beatriz. No se ve, Franco. No estoy presentando, pero en un minutito. Se escucha, pero no se ve. Espérenme en un minuto que me faltó lo más importante. A ver, ¿estoy acá todavía? Sí. Sí. ¿Estoy con ustedes? Sí, sí. ¿O me fui? Ah, bien. No, no, te vemos, te vemos. ¿Ahora se está compartiendo? Sí, ahora sí. No, ahora sí. Pero va adelantado, ¿eh? Bueno, ahora Franco nos va a contar en qué consiste una aplicación mientras que la vamos recorriendo. ¿Te parece, Franco? Gastón, de hecho, Franco tiene un tema de trabajo, así que me encargo yo por ahora. Bueno, entonces, representado en Gastón, que ha trabajado muchísimo en la aplicación. Bueno, tenemos una pantalla de inicio amigable. Bueno, acá vamos haciendo una recorrida, ¿no, Gastón? Por un poco reproduciendo los escenarios del libro. Sí, para que el libro se vuelva algo más interactivo y más atractivo para los chicos. Todavía no se ve, Beatriz, ¿eh? Yo sí veo. ¿No estamos compartiendo? Sí, Beatriz. Yo la veo, estamos en la encuesta. Y el gobierno y... Sí, yo también. Perfecto. Bueno, la primera parte de la aplicación, entonces, es responder una encuesta que tiene que ver con esto de identificarnos, ¿no, Gastón? ¿Cómo se elaboró todo esto? En términos tecnológicos, la encuesta toma los valores relacionados a uno de los personajes y te empareja con el personaje que más se parece a las opciones que hayas elegido. Cuando uno completa la encuesta... Por ejemplo, acá, hice todas las opciones. Le damos a listo. Seguimos. Y de las opciones que elegimos acá, tenemos que resultó la artista. Resultó ser una artista. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con este personaje, Gastón? Cuando te encontrás con este personaje que se te empareja por la semejanza con las respuestas de la encuesta, puedes acceder directamente a la parte de la artista en la junta, presionando la casita. Ahora no lo vamos a hacer porque no está enlazada aún, pero si no nos sentimos contentos con el personaje que se nos asigna, siempre podemos volver atrás e irnos con un personaje que nos resulte más amigable. Todo eso porque la identidad es un tema de perspectiva. Ahora estamos con el investigador que nos manda a la casita del investigador. O sea que por elección, ya sea porque en la respuesta surge un personaje o porque lo ha elegido porque considera que no responde el que surge por aplicación, El niño va a ser acompañado por un personaje con alguna afición en particular. Claro, y este personaje va a tener en la casa de la junta, gracias a los trabajos que tiene hecho la junta, pero también al aporte de todos los vecinos que pueden aportarnos las historias de distintas personalidades del barrio, va a tener enriquecido ese reservorio, accediendo todos, docentes, alumnos, los padres, los vecinos, al reservorio, pero a su vez para los chicos que están en edad escolar y que están trabajando con este material, van a tener un trabajo privilegiado que después les vamos a contar cómo más pueden interactuar, tanto con la junta como con este trabajo de este libro de la historia. Pero bueno, seguimos adelante, tiene una segunda parte la aplicación, ¿no? Ahora la aplicación nos está ofreciendo nueve imágenes para que las reconstruyamos en forma de rompecabezas. Bueno, ¿alguno quiere elegir alguna imagen para armar el rompecabezas? El de la esquina de Tango me gusta a mí. Bueno, vamos con este entonces. Entonces, vamos a tratar de ir acomodando los distintos... La esquina de Tango tiene una historia muy linda. Esta esquina de Tango, ahora vamos a ver qué nos van a contar los personajes, porque tenemos que llegar al final de este rompecabezas, que nos va a traer un aporte adicional de la historia, que lo vamos a ver, es sorpresa. Esto no iba acá, entonces, esto va así, perfecto. El rompecabezas está diseñado para ser interactivo, para guiar al niño a la hora de armarlo, arrastrando un poco la pieza cuando esté cerca de su lugar. Pero también puede ir a la casa de la Junta y ahí encontrar en la imagen completa. Ahora, me encanta porque aparecen los personajes que están involucrados con este mural, este Gastón. Sí, ahí tenemos al artista, que nos cuenta que Luis Sorz fue un vecino de Villa Lugano, casi toda su vida, fue un reconocido fileteador en este mural, se destaca su fileteado. Cada personaje nos cuenta un poco de la historia, del lugar en el que lo encontramos. Por ejemplo, acá tenemos el escritor, dice, ¿qué poema escrito con palabras de Lunfardo Porteño, por el poeta y vecino de Villa Riachuelo, Leonte de Chisidone, más conocido como Saladillo? En la Junta podés encontrar su libro Batemusum Luganense, ¿te interesa? Acá tenemos que tocamos también al investigador y nos cuenta algo más, y esto era un poquito lo que Laurita nos quería decir, ¿no? Laurita, ¿lo querés leer vos? Sí, sí, dice, el mural de esta esquina luganense fue realizado por el fileteador Luis Sorz. El mural se inauguró el 11 de diciembre de 1991, recuerda a personalidades del tango y a la aviación. Se utilizó el filete porteño, declarado Patrimonio de la Humanidad, en el año 2015 por la UNESCO. Tenemos que investigar por qué. Sí, lo que tiene además este mural que cuando uno transita a las calles de Lugano, en la Avenida Riestra, que son las avenidas principales, lo vemos. Este mural, que es otra de las cosas que tenemos que incluir dentro del reservorio de la Junta, fue de alguna manera con una técnica especial, que es rellenando los espacios, restaurado, porque tenía muchos grafitis y había sido intervenido, desde que fue restaurado por justamente el Centro Cultural Saladillo, hecho por el colectivo Andamio, el mural se encuentra en estas mismas condiciones. Fue realizado con la presencia de Luis Sorz y la autorización expresa de él este proceso de restauración. Y bueno, y acá, por ejemplo, aparece también lo que nos dice la música, que es una cantante, un intérprete, dice, quisiera conocer si Saladillo puso música a estos versos, que es Cacho del Suburbio, es un tango, para poder interpretarlos como él. ¿Dónde podré encontrarlo? Todo nos remite a trabajar en la Casa de la Junta. Bueno, no sé si quieren ver algún otro rompecabezas, pero fíjense que cuando el alumno tiene el rompecabezas armados, aparece una medalla. Es premiado con la medalla. Acá vamos a tomar un mural que es de una escuela. Voy a hablar rápidamente, mientras que nos cuenta un poco Gastón. Bueno, la aplicación fue hecha para ser dinámica, porque como todos sabemos, los libros son un objeto que nos proporciona información, pero con el cual no interactuamos. La aplicación está hecha para poder interactuar un poco más y ayudar a los chicos a interesarse en estos temas con más facilidad. También estamos trabajando para que la aplicación sea atractiva, incorporando colores, incorporando las ilustraciones de Lucía Soler, incorporándole sonido y próximamente algunos efectos y animaciones para hacerla todavía más viva. Cuando el chico completa un rompecabezas, recibe como premio una medalla. Y al resolver cuatro rompecabezas, o tres, perdón, tres, tiene acceso ya a la siguiente página, a la Casa de la Junta, y a los próximos capítulos, por haber. Bueno, por ejemplo, acá tenemos también los personajes, dice, esta idea del mural la trajo un artista que vive en la República Dominicana, la pared tiene restos de desechos recuperados, hecho arte. También tiene algo que decir el investigador, que fue un mural realizado por alumnos y maestros de la Escuela 4 del Distrito Escolar 21, y en cuanto al escritor, señala que la palabra Lugano, Lugán, ¿sabían qué significaba? Bosque encantado, podría escribir versos combinando su letra y significado. Acá tenemos también al ambientalista que rescata el proceso de recuperación de materiales reciclados. Bueno, vamos a ver si obtuvimos otra medalla. Acá la tenemos. Bueno, vamos a ir a una fotografía, por ejemplo, que nos recuerda que Lugano es la cuna de la aviación. Vamos a ir un poco con este... Esperemos si lo estamos armando bien. Bueno, mientras vos armás esto, quería contarles también que ese mural que dice Lugano, en realidad tiene una puerta en el medio, y los chicos decidieron ponerle Lugano, como que triunfó. Eso fue idea de los niños también. Claro, es como que los chicos también cuando le dan espacio, pueden tener una mayor proyección de aquellas cosas que les son sentidas y propias, ¿no? Y un poco era esto lo que queríamos rescatar con este proyecto. Bueno, y acá tenemos el tercero, también tenemos el deportista, porque este era un deporte, y dice, respecto de este prototipo de Castaenberg, que este deporte nació como un deporte de personas adineradas, a los cuales llamaban los locos del aire. ¿Querés conocer más? La artista también señala que con chapas y ruedas se pudo realizar esta obra, que es como un monumento, pero así, de esta misma forma, lo realizó Pablo Castaenberg. ¿Te interesa? Todo es destinado a motivar al niño a conocer un poco más. Y bueno, el investigador cuenta que corría el año 1910, el centenario de la Revolución de Mayo, y para celebrarlo, qué mejor que imitar a los pájaros del cielo y volar como las aves. Así, el Aeroclub fundó en este barrio el primer aeródromo del país. ¿Querés saber más? Bueno, tenemos nueve murales para poder ganar premios, pero ya acá tenemos tres medallas. Con las tres medallas da la oportunidad de también ir a visitar a la Junta, porque le dice, ¿cuántos murales pudiste armar? Todos, algunos, felicitaciones. Estás muy cerca de ganarte todas las medallas. Si querés conocer más, podés visitar la casita mágica, ella te ofrece viajar por el tiempo de la mano de tu personaje, o de todos. ¿Te animás? Bueno, y después de esto, pasa a la etapa en la cual el juego se transforma en una actividad en concreto. Acá quisiera que Gastón nos explique un poco cómo sigue esto desde el punto de vista tecnológico, y darle la bienvenida especial a la supervisora de tecnología para que nos cuente sobre el aporte a este proyecto, que es muy importante para todos nosotros. Bueno, al completar los murales y obtener el premio de poder pasar a la siguiente parte, tenemos la opción de ir hacia la casita de la Junta, donde se encuentra el reservorio, donde se encuentra la bitácora docente, y donde los chicos van a poder enriquecer el reservorio con las producciones que hagan, con sus maestros, profesores, siguiendo las pautas de la bitácora docente. Bueno, Gastón, después te vamos a pedir que nos ayudes si no entra Franco con la parte de la Junta, de la página de la Junta, pero, Laurita... Bueno, bueno, gracias Beatriz. Bueno, yo además de ser supervisora de tecnología hace 13 años en el distrito 19 y 21, soy vecina del barrio, como dice la canción, mi abuelo lo eligió para vivir, así que es también una vecina de muchos años, ¿no? Y amo mi barrio, y no lo cambio por nada. Y una de las cosas, bueno, justamente en este proyecto, cierra con todos somos iguales, pero diferentes. Y eso, bueno, fue un trabajo que, como dijo Beatriz al inicio, es tratar de transmitir sensaciones. Por ejemplo, un primer día de clase no es un día común. Hay olores, hay sensaciones, hay olor a libro nuevo, a cuaderno nuevo, a pizarrón limpio, sin nada de tiza, al cartel de bienvenidos. Bueno, y eso es justamente una de las sensaciones que se trata de transmitir en el primer capítulo. Después, bueno, mi trabajo principal es tratar de armar con todo este trabajo que se hace del libro, primero un instructivo para que el docente tenga una serie de actividades que poder hacer, ¿no? Y también que este libro, que esos personajes, en realidad, marcan las habilidades que tienen los nenes. Porque uno dice, ah, mi hijo, matemática no sabe, pero es un buen dibujante. Oh, lengua no sabe, pero es un buen músico. Entonces, todos los nenes tienen habilidades, que casualmente son las habilidades de nuestros personajes. Por otro lado, también, otra cosa es que sea, cada una de las historias son interdisciplinarias. Puede tomarlo maestro de cualquier área de música, de plástica, el maestro de grado, y puede intervenir en esas historias. Por eso que es lo que tiene de innovador, porque con un solo texto podés hacer, trabajar muchas historias. Y después, otro de los trabajos es el de la bitácora. Hay ese botoncito que tiene todos los personajes que está ahí abajo, lleva a la junta, al reservorio de la junta. Y es el punto de contacto con la junta. Entonces, si, por ejemplo, el docente quiere mandar las actividades de los niños, lo puede hacer a través de ese botón, o si quiere hacer una consulta, lo puede hacer a través de ese botón. ¿Por qué esto? Muchas veces en las escuelas se hacen proyectos barriales, pero preciosos, y quedaron ahí, y no se recuperan nunca más. Y como yo siempre digo, la junta es un lugar mágico. ¿Por qué? Porque está la historia de todos los vecinos, de todo el barrio. Y uno va a la junta y lo que necesite el barrio, ahí lo encuentra. Entonces, por eso es tan importante ese botón que pusimos para que haya conexión entre los proyectos de los niños y justamente la junta, para poder dar respuesta, para poder colaborar. Nosotros con Beatriz hace 13 años que venimos trabajando, hicimos muchos proyectos juntos. Cuando ella contaba del ADN de Lugano, y que salimos a pasear, los niños del barrio 20 no conocían, por ejemplo, que en el barrio existía una estación de tren. Y sin embargo, están a menos de 10 cuadras. Por eso es tan importante en nuestra junta. Y yo siempre le decía a Beatriz, decile que es un lugar mágico, porque realmente es así, es lo que ocurre dentro de la junta cuando uno va a buscar una historia, ¿no? Y bueno, no sé Beatriz, qué más querés que cuente. Vos sabés que, bueno, Laura nos aporta toda esa imagen que nos acerca más a la realidad del niño. Yo todo el tiempo le estoy diciendo, bueno, que la abuela le cuente. Y ella me dice, pero las abuelas de ahora son muy jóvenes, no son como las abuelas de antes. O sea que toda la historia, para poder llegar hoy, nosotros que tenemos vocación desde las juntas de estudios históricos a nuestros vecinos y a los ciudadanos del futuro, a los niños, tenemos que llegar a través de conocer la realidad actual. Podemos trasladarlos en el tiempo y ver que todos podemos ser distintos, pero podemos convivir. Eso es parte también del trabajo que se va a desarrollar en este libro, que no solamente se propone hablar de la historia, sino de la cultura y de los valores. y de poner en ejercicio situaciones problemáticas, situaciones de convivencia, pero también que el alumno pueda proyectarse y proyectar cómo cambiar el barrio. Nosotros el año pasado, no, porque fue el año de la pandemia, pero el anteaño fuimos invitados por la escuela número 14 a un proyecto donde los chicos querían solicitar algo a quienes son las autoridades y nos pedían que nosotros intermediemos y nos pidieron a ver si podíamos hacer que le devolvieran el fileteado al monumento de Hugo del Carril. Y ahí le contamos que estamos luchando para recuperar los murales de Rapizarra en la estación y esto generó un interés en los chicos. Por eso también queremos generar a través de los sucesivos capítulos no solamente el tema de la identidad, de la esquina verde, de historias que merecen ser contados, sino que los chicos se proyecten como protagonistas de su propio barrio. Así que bueno, desarrollado el libro, desarrollado la aplicación, vamos al reservorio, al lugar de donde los chicos tienen para sacar información, pero donde también los chicos van a incorporar todo aquello que ellos trabajan, como lo pueden hacer los docentes que hacen investigaciones, por ejemplo, esta semana estuve charlando con Karina de la escuela número 13 que cumple en 100 años, ella tiene una hermosa investigación realizada y en el intercambio de conocer el detalle de su investigación, ambas nos enriquecimos y nos encantaría que también esté dentro de esta parte de la página de la Junta que se llama Guardianes de la Historia y la Cultura de Villalugano y Villarreal Chuelo. Acá invito de nuevo a Gastón en reemplazo de Franco que bueno, que nos acompañó en el proyecto hasta hace poco, ahora él está en un trabajo muy comprometido, pero entre Franco y Gastón están resolviéndonos todas estas cuestiones, especialmente este diseño tan lindo combinando los diseños de Lucía Soler y aplicándolos a esta página web, lo realizó Franco Pasarelli. ¿Me ayudás, Gastón? ¿Cómo no? Bueno, aquí estamos en la página de la Junta. Perdón. Tengo que volver a la aplicación me parece, ¿no? En la página de la Junta vamos a tener los... Tendría que ir directamente a la página. ¿Te manda directamente como debería? Tendría que ingresar a la página, ¿no? Mostrarlo desde la página. Espero que no se me corte. No, por favor. Y a veces pasa. Bueno, estoy entrando por internet a la página de la Junta que es www.junta.com de historia Lugano Riachuelo y acá hay una pestaña que dice Guardianes de la Historia. ¿Estamos bien, Gastón? ¿Vamos bien? Sí, así es. Acá tenemos los accesos directos a cada uno de los capítulos Identidad que ya está terminado Capítulos de la Esquina Verde Historias Capítulos del Comienzo Bueno, acá le estamos dando la bienvenida a todos los que quieran conocer y pudimos cargar algunas páginas por ejemplo cargamos la del investigador y acá tenemos una sorpresa para esta Junta Central porque esta foto es una foto que se realizó en la Sociedad de Fomento al Progreso y acá hay distintas personalidades de las distintas juntas estaba Enrique Puchia y tenemos acá a Enrique Bosenjer que fue el presidente de la primer Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo Hay otras personalidades que entre todos vamos a tratar de ir desentrañando esto es en las instalaciones de la Asociación de Fomento el Progreso que creo que Silvia Maya también es miembro de esta Sociedad del Fomento También acá tenemos alguien que también fue visitó varias de las juntas de estudios históricos especialmente la Junta del Oeste Delia Gaitán Simino quien falleció en el año 2014 y aquí tenemos por ejemplo una pestaña que nos conduce a si tenemos este a ver si nos permite ahí está que nos conduce a Américo Carpinetti un vecino del barrio que desde 1960 fotografía todo el barrio registra tiene una historia tiene una historia muy particular él tuvo que dejar en tercer grado la escuela por nadie sabía por qué tema y sin embargo él que tuvo un problema de visión tan grande nos dejó en fotografías muchos de los hechos históricos de nuestro barrio acá tenemos que incorporar también a un vecino que queremos mucho que estuvo con nosotros en la asociación El Progreso como es Alberto Aquilino López que fue quien halló y recuperó un archivo fotográfico maravilloso de todo el proceso de la ciudad de Buenos Aires es nuestro vecino y tiene un archivo histórico que también incorporaremos acá ustedes calculen que nosotros comenzamos con este proyecto apenas fue aprobado en febrero de este año y tenemos realizado todo esto hasta aquí todavía tenemos mucho más para conocer para ampliar para rellenar para alimentar este reservorio que esperamos ustedes los vecinos también nos ayuden a completar acá por ejemplo tenemos también el capítulo del personaje aquí es el artista donde tenemos todos los murales que estaban en la aplicación y que de alguna manera en este espacio va a ser ampliada toda la información para el conocimiento de los alumnos bueno un poco el objetivo de esta presentación era ponernos en conocimiento de este trabajo que venimos realizando voy a salir de la página hasta ahora venimos bien esperemos que seguir así con todo lo que nos resta que es muy poquito para dar lugar a las preguntas les quería compartir un poco algo que tiene que ver con este contexto en el que estamos estamos en la semana de la feria del libro de historia de la ciudad y el día 13 de junio fue el día del escritor en honor a Leopoldo Lugones que había nacido un 13 de junio de 1874 y tomamos un poco dos expresiones una de Jorge Luis Borges que dice que el libro es un instrumento asombroso de la memoria y de la imaginación y también lo unimos a algún pensamiento de Leopoldo Lugones que decía que el rol del escritor estaba unido al destino de su país tomando nosotros país como nuestro barrio nuestra patria chica tal como lo menciona Blanca ese lugar de la infancia creemos nosotros que de alguna manera con este libro con el esfuerzo y con la ayuda de todo vamos a estar construyendo algo que nos permita acercarnos a esta reflexión de Manuel Belgrano que es que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en el presente y el porvenir bueno creo que rápidamente en casi una hora hemos podido hacer una presentación de este inicio del libro no sé chicos si me quedó algo Laura Lucía Gastón y bueno y este les agradecemos mucho que nos hayan permitido compartirlo con todos ustedes acá está Graciela Pucha que manda un saludo barranquense como siempre le agradecemos mucho y bueno y nos ponemos a su disposición para las preguntas este es un humilde trabajo que están haciendo pero que necesita ser regado por todos los vecinos aunque por los historiadores de la ciudad que nos brindan siempre su conocimiento su impulso y este y también quiero que sepan que este ámbito de la junta central siempre nos ha permitido crecer a nosotros que somos la junta más joven después de la de Soldati así que bueno nuestra idea es agradecer y bueno queríamos por eso compartir este trabajo y los cuatro nos ponemos a disposición para que nos hagan las preguntas que quieran una moción de orden Beatriz si me permitís como no aprovecho para felicitar a Laura Lucía Franco Gastón y a vos por supuesto abajo a la derecha tienen levantar la mano y yo los voy anotando y así Ángela después les da la palabra ¿correcto? ¿se entendió? perdón perdón con la mano levantada o abajo te voy a decir abajo hay un texto que dice levantar la mano ustedes dan un clic ahí y yo los voy anotando por ejemplo ya Juan Carlos ya puso levantar la mano yo los voy anotando en el chat así después Ángela le va dando la palabra uno por uno ¿ok? el que ya habló le pido por favor que vuelva a dar un clic ahí así se baja la mano y no nos confundimos porque si no genera que le damos la palabra dos veces sobre la misma persona ¿ok? bueno muy bien Juan Carlos creo que fue el primero que pidió la palabra bueno la que va a hablar es Norma Grande adelante Norma a Laura la conozco hace muchísimos años ¡ay Norma! ella me tomó el examen para yo ser supervisora mirá vos es la culpable Beatriz pero qué bueno qué bueno eso es lo lindo que sea un lugar de encuentro vos sabés que perdón que hable de vuelta pero sabés qué pasa cuando vi que estaba Laura dije esta es la Laurita que yo la conocí cuando cuando ganó el concurso que yo estaba de presidente del concurso de ella qué lindo gracias gracias viste Laurita estamos cerca de todo qué bueno bueno yo creo que voy a tener 90 años voy a ser siempre Laurita me encanta yo soy vicepresidenta de la Junta Paternal Villa Vitre bueno qué lindo qué alegría verte acá entonces ahora pidió la palabra biblioteca biblioteca ¿seré yo? perdón no sé no sé cómo entré como biblioteca de 13 a 21 bueno mi nombre es Karina ¿cómo estás Karina? justo te mencioné no sé si escuchaste ella es la que ha escrito una historia que ha investigado muy bien muy concienzudamente la historia de esta escuela que es la más antigua de Villa Riachuelo bienvenida gracias por acompañarnos bueno no por favor es un placer se me hizo un poquito tarde así que la primera parte un poquito me la perdí pero lo que vi me pareció maravilloso así que bueno nada se los quería transmitir trabaja la diversidad la identidad está excelente como para poder ponerlo en práctica con los chicos y bueno eso que sigan abriendo su conocimiento al detalle y a lo que tienen cercano que muchas veces pasamos de de largo sin prestar atención a todas estas cuestiones y bueno uno también en esta vorágine todos los días como que no le presta atención a estas cosas que me parece que es importante empezar uno a revisarlas a saberlas y bueno transmitírselo también a los chicos así que bueno no sé estoy ansiosa por poder acceder a ese material así que bueno no sé de a poco vamos a ir compartiéndolo tenemos que hacer todo un trabajo de terminar la parte impresa del libro pero bueno antes de fin de año y para el próximo año va a estar listo así que lo importante es que vayamos escuchándolos qué sugerencias tienen para que esto pueda ir enriqueciéndose que sea todo lo interactivo que planteaba Gastón que quiere ser este libro bueno perfecto ahora Silvia pidió la palabra Silvia Martínez bueno chicos felicitarlos realmente sobre todo bueno Beatriz que sabemos que es el alma motora de todos los proyectos pero sobre todo a todos los jóvenes que han integrado este equipo que han trabajado tanto porque realmente se ve el trabajo no es que nos lo hayan contado yo creo que hoy acá debo ser la vecina más antigua de Lugano porque les digo que hace 75 años que mis padres me llevaron a vivir allí así que no creo que nadie me pise el poncho hoy y aparte ¿cómo Beatriz? no que Silvia nos compartió sacamos como una especie de propuesta que es contanos tu historia a través de la foto y nos compartió la foto de la escuela número 8 con el detalle del fierrito del digamos del metal donde uno se sacaba el barro para ingresar porque las calles eran de barro y todo eso construye memoria permite a los chicos de hoy ver otras realidades y quiero retomar algo que dijo Silvia yo tengo que decir que yo tengo 58 años y siempre me resulta no me resulta tan fácil como por ejemplo a veces veo a Graciela o a otros que porque tengo mis limitaciones entre la interacción pero me tienen mucha paciencia tanto Lucía como Laura como Gastón me tienen toda la paciencia del mundo lo cual lo agradezco no es fácil porque tenemos yo siempre digo que algo que me enseñaron a mí es que cuando vos trabajas con personas diferentes hay que unificar el lenguaje y el lenguaje tecnológico es una dificultad para mí así que yo lo comparto porque no no es que todo color de rosas pero sin embargo la buena voluntad de ellos el esfuerzo el amor que le ponen y las ganas a concretarlo hace que se pueda salir adelante bueno eso se ve en el proyecto realmente así que les tengo envidia porque no lo tuve yo cuando estaba en la escuela bueno para mí era la 15 del 20 en aquel entonces hubiera sido espectacular poder estudiar con algo así pero bueno los felicito otra vez y bueno adelante chicos que el lugar no es grande y lo va a seguir siendo gracias Silvia Roberto Elizalde pidió la palabra Roberto hola si Beatriz buenas tardes como es Roberto en primer lugar después de lo que acabo de escuchar voy a decir que tengo 69 años cumplidos hace dos días porque uno canta 75 otros dos años entonces parece que hay que presentarse con la edad bueno felicitaciones realmente me pareció estupendo y te quiero decir algo Beatriz porque es muy importante que lo sepan los jóvenes que están trabajando y todo yo el año pasado tuve en la época de la pandemia una experiencia única me llamó la hija de un historiador que todos ustedes han conocido que estaba ahí en el parque Avellaneda que era Juan Carlos Arias Divito para pedirme si tenía la amabilidad de una amiga que podía dar una charla a los alumnos del colegio porque estaban estudiando a Belgrano en el año del Bicentenario a través de todos mis artículos en la prensa bueno yo dije que sí que no tenía problema que lógicamente iba a ser por Zoom recién nos iniciábamos en esto y tenía las falencias propias y me dijeron que me mandaron una serie de preguntas y era una amiga de ella o sea yo no tenía contacto y demás bueno me hicieron las preguntas muy interesantes y el día de la reunión a las una y media de la tarde eran las dos la charla me llamaron si estaba todo en orden sí, sí lo estoy esperando qué sé yo y a mí se me ocurrió hacer la pregunta del siglo dígame qué es esta escuela porque uno que tiene los años que hemos dicho tiene algo de calle que es un poco lo que vos decías yo llego a un lugar y me doy cuenta cómo tengo que hablar pero si no estoy en el lugar y si son unas letras o una cosa así qué sé yo con quién estoy hablando puedo hablar más arriba más abajo no entenderme y demás y entonces ahí me dijeron que estaba hablando por celulares donde había dos chicos que podían con uno que era en la mayor pobreza y en una zona realmente muy complicada de varios aspectos ¿no es cierto? de vida cotidiana y en ese momento y en cualquiera y me habían hecho diez preguntas y terminé diciéndoles miren en los años que tengo de dar conferencias es la primera vez que doy examen y que me lo toman ustedes porque siempre sé que lo paso pero con ustedes la verdad que tuve miedo porque mi mujer me dijo las preguntas y lo que preparaban estos chicos y la preparación que tenía era insólita insólita que no la he visto en colegios afamados algunos de ellos tengo algún sobrino o nieto que va a esos colegios con tanto renombre y que de historia no saben nada ni de muchas cosas o sea que me quedé sorprendido eso y creo que lo que están haciendo ustedes es realmente magnífico así que prometo después mandarte que yo tengo un listado de todos los vuelos y de todos los globos que cayeron donde llegaron a distintos lugares donde puede estar los que cayeron por ahí ahora con la aviación me hicieron acordar eso bueno un abrazo y felicitaciones y sigan en esto nada más que eso buenas tardes a todos tenés el micrófono apagado Beatriz te lo apagué yo Beatriz prende el micrófono hola Beatriz podés prender el micrófono Beatriz no se te escucha porque tenés el micrófono apagado perdón bueno quería contarles que en el año dos mil dos mil diez este Blanca Lorenzo trae su libro manuscrito que iba a publicar que se llama Villa Lugano mi barrio mi patria cuando lo leo empiezo a leer y veo que es de Villa Riachuelo menudo problema porque yo como le decía la autora que ella había estado hasta los siete años viviendo en un lugar que ella llamaba Villa Lugano y que ahora se llamaba Villa Riachuelo y estaba tan enojada ella bueno me hiciste acordar perdón Roberto me hizo acordar porque resulta ser de que los chicos prepararon reportajes a Blanca Lorenzo que ella estaba maravillada desde la escuela 3 de la Razabal entre Riestra y Sayos estaba maravillada de las preguntas y de la inquietud que tenían estos chicos la verdad que yo lo que veo es que hay un hay una una avidez este y creo que en eso este y en los docentes que tiene la comuna 8 que son muy comprometidos y que aman a los chicos tremendamente porque hacen esfuerzos que a nosotros nos constan este está un poco el cambio ¿no? más en una comuna que tiene la mayor parte de la población infantil de toda la ciudad de Buenos Aires eso no es un dato menor bueno ahora pidió la palabra Juan Carlos Olida sí buenas tardes a todos bueno algo que me gusta mucho lo que están haciendo con este proyecto la verdad que es maravilloso es prácticamente algo muy muy semejante a lo que estoy haciendo en una asociación en la que pertenezco donde además tenemos el problema de varios dialectos que se hablan en la región de la asociación a la que pertenezco una cosa que me gustaría saber también es la siguiente habiendo hecho un curso sobre historia oral se nos recomendó mucho que nos asesoráramos también legalmente dado que va a estar registrada también la voz de las personas cuando se hace por ejemplo un archivo oral puede por ejemplo nos dijeron desaparece la persona vienen herederos como tienen ustedes eso va a decir puede ser un poco complicado por eso en este momento lamentablemente estoy un poco trabado en esto dado que la pandemia me impide hacer visitas personales a los lugares donde debo averiguar todo esto cosa que la institución o por ejemplo ustedes mismos se pueden ver complicados en una acción legal cuando tenemos ya sea o dibujos de chicos que son menores de edad cartas que nos puedan donar de donde vinieron esas cartas como las obtuvieron es decir uno a veces discúlpenme la expresión que voy a utilizar ahora uno a veces se embala un poco en todo esto porque piensa que va a ser un beneficio para todos que realmente lo es pero a veces las cosas que uno dice son buenas para todos otros los ven de otro lado entonces mi problema en este momento es el asesoramiento legal Juan Carlos la verdad que te agradezco mucho lo que compartís te cuento que el año pasado en plena pandemia estuve haciendo una diplomatura de herramientas para el estudio y para la investigación de las ciencias sociales y en esa ocasión me tocó el que conducía era Pablo Posi Pablo Posi es en historia oral una personalidad de peso y él nos proponía en el trabajo que hicimos realizar una propuesta la historia oral se construye entre el historiador y el que da el testimonio la historia oral no es algo que hace el historiador es algo que es una construcción entonces él nos proponía como ejercicio yo soy de profesión abogada entonces elaboré un proyecto de acuerdo entre el historiador y el testimoniador o la persona que se presta la historia oral sé que esto es como muy como decirlo violento pero con una buena charla uno y la firma del instrumento uno lo puede llevar amablemente y esto en qué consiste las personas cuando transmiten en la historia oral algo hay casos en los que la historia oral que transmiten son muy comprometidas cuando se tratan de atentados o cuestiones que implican un delito detrás de ello en esos casos por supuesto el profesor posi que había investigado sobre momentos de la historia nuestra en los cuales y hasta también de la eta de 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 todo lo que sucedió en esa época planteó muchas dificultades y yo le transmití una propuesta de lo que yo creía que podía ser él lo evaluó como positivo siempre va a haber cosas para mejorar pero yo creo un buen acuerdo con previsiones porque es cierto que si uno utiliza una testimonial y la persona fallece si uno no tiene la autorización para transmitirla los herederos pueden plantear una serie de cosas que van desde las calomnias e injurias hasta el uso de ese testimonio y demás la verdad que esto que vos decís no es algo no es la parte lúdica del trabajo digamos es la parte que y otro tema que siempre Gastón nos dice estamos todo el tiempo ¿qué música usamos? porque la música que utilicemos puede ser cuestionada por derecho de autor ¿y qué vamos a hacer con esto de que son difusores de la historia? porque si le pedimos al niño que sea un youtuber necesitamos la autorización del papá para que él difunda la historia y si vamos a publicar no podemos publicar fotos si no están autorizados en la escuela o sea hay una serie de elementos que si un historiador los lleva en la mochila y los muestra le da seguridad a la persona que te está brindando tanto el testimonio oral como al entorno ¿no? que de alguna manera sabe yo me acuerdo que cuando empezamos con el tema de la junta de estudios históricos nosotros teníamos un libro un libro con numerado foliado para las donaciones de documentación y la registrábamos en ese libro y se la hacíamos firmar ¿sí? después es cierto que en la vorágine intervenimos tantos que después se pierde esto pero siempre hay que tener ese norte ¿sí? siempre hay que tener ese norte pero me parece de lo más interesante Juan Carlos lo que compartís porque para nosotros los historiadores nos parece que no es un tema trascendente y lo es perdón que me extendí no, por favor creo que está silenciada me toca a mí puede estar si me sientes está silenciada la persona que modera por eso tomo la palabra directamente perdón perdón yo primero no iba a hablar pero como pobre Laura le dicen Laurita yo soy una togalla tuya me vienen diciendo Laurita así que no sé si no tiene un poco que ver por ese lado también que te digan Laurita la verdad que es un trabajo hermoso yo los quiero felicitar a todos a todas lo más lindo de esto es la posibilidad de poder compartir y de crear más allá de las diferencias desde la diversidad nada y es esto es generar la verdad que cuando vi el video inicial me puse a llorar porque la canción del lugar no me hace llorar pero aparte de eso es esto es transmitirle a los chicos el amor por el barrio y los docentes del distrito 21 sabemos que de eso tienen experiencia y que lo hacen con mucho amor y nada felicitarlos felicitarlos porque sé que se hace en los tiempos libres que se hace a pulmón y que a veces no es tan fácil así que nada gracias como vecina y como nada mamá de chicos que van a la escuela pública no saben cómo todo este trabajo ayuda motiva motoriza en los chicos que en su casa tienen acompañamiento y en los chicos que en su casa no así que es fundamental el rol del docente y de estos espacios creativos y originales para recordarnos que no importa si tenemos renombre o no tenemos renombre si estamos somos la esquina verde de la ciudad y estamos al borde y casi que no saben si somos capital o no pero la realidad es que va más allá de los renombres y de los reconocimientos sino de lo que somos y de lo que ponemos en cada acción eso felicitaciones a todos muy bueno gracias gracias pidió la palabra Alberto no sé si está o se había retirado sí acá estoy acá estoy acá estoy adelante Alberto saco la cámara saco la cámara porque a veces la internet tiene sus malas pasadas desde la Junta de Estudios Históricos de Villalubano y Villarrachuelo quería felicitar a la subpresidente y a quienes están trabajando Laura Gastón a Lucía que nos da mucho orgullo que ellos lleven adelante la historia de Lugano y como decía la anterior participante que pregunto antes incluida de los chicos que son el futuro de nuestra patria así que bueno realmente muchas felicitaciones sé que cuesta mucho que le ponen mucha garra que llevan mucho tiempo muchas horas pero que lo hacen con mucho amor así que yo los los quiero felicitar y como miembro de la Comisión Directiva de la Junta agradecerles el lugar en que nos colocan con este trabajo que están haciendo desinteresadamente yo los voy a dejar porque bueno ya empezamos el programa en un rato pero realmente es un orgullo el trabajo que están realizando muchas gracias bueno es de la casa gracias gracias Alberto que siempre es lindo tener el mimo de la casa bueno no sé si no no tengo ningún está la bibliotecaria de la escuela 13 del 21 que tiene levantada la manito perfecto así de nuevo Karina prende el micrófono no se escucha abrí el micrófono sí ahí va sí no de nuevo yo volverle a agradecerles porque es un trabajo maravilloso y bueno se nota toda la dedicación que que le han hecho en el desarrollo de todo esto porque no es una cosa simple nosotros este año estamos trabajando sobre los 100 años de la escuela y bueno todas estas cosas surgen con una idea una propuesta pero después hay que llevarla adelante y eso lleva a todo un trabajo y bueno la colaboración de mucha gente la organización ¿no? bueno se nota acá el trabajo que hicieron y la dedicación que le pusieron así que bueno nada felicitarlos nosotros felicitamos porque la escuela 13 es muy trabajadora si ustedes quieren recorrer hay un blog que muestran el trabajo también de los chicos la verdad que trabajan muy bien y eso es bueno también destacarlo porque hacen un trabajo muy esmerado durante la pandemia hemos tenido el aporte de todas las escuelas hemos hecho un programa especial para el 20 de junio y también para el 9 de julio y las escuelas estuvieron presentes con el trabajo de los alumnos bueno gracias son todas las escuelas y ya tengo las fotos de Carpinetti que me las trajo para que te las lleve así que te tengo que ir a ver bueno te espero hacemos una visita como no gracias bueno Mario pediste la palabra Mario de Almeida yo aunque sea reiterativo no puedo dejar felicitar por el extraordinario trabajo que están haciendo es valiosísimo de tremenda importancia porque en general no se conoce la historia ni de los barrios ni de la historia de nuestra paz tengo experiencias que no las quiero comentar porque es doloroso llegar a ser a escuchar a profesores a alumnos universitarios que no tienen noción de nuestra historia es fundamental es importante fundamental por más que sea reiterativo no podía mantenerme en silencio así que los quiero felicitar a todos muchísimas gracias se agradece Mario cuéntenos de nuevo lo que pasa el viernes así nos queda claro el viernes la charla el viernes el viernes la junta tenemos la reunión académica de la junta de historia de Valvalera y el viernes a las 10 va a exponer la historiadora Catalina Cabana sobre el abasto y dos zonajes típicos del lugar Tita Mereno y Carlos Gardel así que quedan todos invitados quiero que ya les he mandado a todos se ha enviado ya el link pero sin todo caso si alguno no lo ha recibido todavía me lo pueden pedir almeida arroba almeida aielo a i e l l punto com punto ar almeida con latina porque no tengo nada que ver con el técnico de River almeida con latina arroba almeida a i e l l o punto com punto ar si alguno no recibió el link se lo puedo reiterar y en todo caso se lo pueden pedir a nuestro amigo Rubén Camiliosi que él se puede retransmitir un gusto para todos muchísimas gracias gracias está saliendo alguna gente gracias la pucha que tiene que ir al archivo felicitaciones y gracias por acompañarnos no sé quién va este ángel a vos vos tenés a hablarle a Mario adelante presidente no quería decirle a Mario que siempre tenga en cuenta que nosotros los enviamos a toda nuestra membresía vos lo tenés que ver quedate tranquilo porque hemos hecho la divulgación tanto lo de mañana del libro que va a presentar ya que se pusieron a hablar de esto perdón del libro de Florencia Grosso mañana también a las 18 horas presentación de un libro sobre San Martín y también el viernes antes de lo tuyo vamos a tener a las 17 vos dijiste a las 19 creo tu exposición pero a las 19 a las 19 a las 19 bueno a las 17 tenemos la firma de un convenio cultural con ADRACRE la asociación de amigos del cementerio de la recoleta así que bueno está muy cargada la agenda perdón que le respondía así como es para que sepan que fíjense en lo que es Junta Central muy bien realmente yo te agradezco no me cabe la pena con duda y me consta esa publicidad siempre hay que reiterar las cosas ¿no es cierto? perfecto muchas gracias Liliana Mazoco creo que había pedido la palabra si me escuchás Liliana la verdad no quiero ocupar tiempo repitiendo lo mismo pero no quería dejar de felicitarlos Beatriz me pareció una maravilla lo que hicieron y la verdad es que me da mucha envidia el grupo que formaron tan comprometido y en el que se nota tanto amor y que van todos para el mismo lado y pelean juntos pelean no pero trabajan juntos y la creatividad que tienen lo que aporta cada uno me dio mucha envidia te digo sinceramente bueno está bien ojalá que todos tengamos la suerte de poder hacer más proyectos como estos ¿no Liliana? y las invitaciones gracias gracias Paula Delfino creo que seguía Paula hola sí hola Paula bueno la verdad que estoy muy emocionada por este nuevo proyecto de la Junta tan necesario en nuestros barrios tan vilipendiados en nuestros barrios últimamente por las noticias tan desagradables pero Lugano es esto también o sea siempre nos comunican desde los medios bueno lleno de narcotraficantes y de un montón de estamos siempre digamos en las páginas amarillas últimamente al menos y Lugano es esto toda una construcción diversa de vecinos que estamos apoyando este tipo de proyectos y la Junta que es nuestro faro nuestro norte por todo el trabajo que emprende Beatriz Alberto y bueno quiero felicitarlos realmente estoy muy emocionada y bueno gracias bueno yo quiero decir que Paula todas las cosas parece que hay una persona al frente pero no es así Paula desde el día cero ella llegó a la Junta el 23 de marzo del año 2015 ese día ella vino con el proyecto de hacer la noche de los museos y siempre siempre ha sido una guía ella es museóloga nosotros no podemos hacer las cosas si no nos nutrimos de las personas que son especialistas en lo que queremos hacer entonces siempre siempre ha estado la Junta es parte de la Junta es parte de los proyectos y siempre esa mirada y si uno se queda un poquito atrás ella siempre pone la mirada para adelante y el papá de ella otro genio ella es la hija de Alberto Aquilino López que encontró ocho mil negativos en vidrio de de lo que es la fotografía de la ciudad toda la época en la cual toda la 9 de julio se transformaba iba a ser tirada un contenedor él lo rescató ¿sí? creo que lo que hace falta es el aparato para poder hacer digamos la impresión de todas esas fotografías que están en negativo de vidrio pero gracias a ese archivo fotográfico que se llama archivo fotográfico Alberto Aquilino López tenemos también mucho material de nuestro barrio fotos aéreas de lo que era la fisonomía de estos barrios vistos desde aéreo así que bueno se dan cuenta que nada de lo que hace la Junta es algo solitario siempre es por nutrientes que vienen del mismo barrio gracias Paula no sé Ángela no tengo nadie más bueno la verdad que agradecidos la verdad que infinitamente agradecidos pero me gustaría que nos despidamos que nos Lucía Gastón Laura la verdad que yo por mi parte todo el agradecimiento no saben lo que han trabajado todos para esta presentación hay acá unos cuantos que han dormido poco así que todo el agradecimiento porque ha dado sus frutos Lucía Gastón Laura yo más que nada quiero agradecer y que bueno justamente ese es el objetivo de todo este gran proyecto que estamos haciendo que los chicos sean se empoderen de la historia de su barrio y que ellos mismos sean los propios investigadores la verdad que yo estoy muy contenta con este proyecto y además de trabajar con este equipo tan lindo y que además las maestras que andan por acá un par de maestras digan ay qué lindo esto que tengo acá para trabajar la historia del barrio porque al ser transversal toca todas las áreas y eso me encanta ahí está levantando la mano Elena yo solo quiero felicitar al equipo de trabajo que ha elaborado este libro y docente y creo que es muy importante tener este tipo de libros interactivos para que los chicos no solamente se informen sobre la historia sino que investiguen investiguen ellos y se involucren con la historia yo siempre digo que cada uno es una parte de la historia del barrio este ahora y seremos después también y lo fuimos antes este bueno felicitaciones a todo el equipo también al equipo este que está ocupado de la transmisión Osvaldo y Ángela muy muy bien organizado les agradezco mucho a todas las juntas que son varias las juntas que nos están acompañando a todos los amigos de Lugano y bueno seguimos todos los todos los días hasta el viernes mañana como dijo nuestro presidente está la charla de Florencia Grosso de un tema que fue bastante no tan investigado porque es un tema entre San Martín y los Carreras pero ella es una profunda investigadora y nos va a contar de qué se trata bueno yo por mi parte agradecida a todos gracias yo quiero decir algo chiquitito más este por un lado agradecer a Norma Grande y también a Inés Queiro que recién estaba conectada que ya es supervisora de educación tecnológica de los distritos 13 y 20 que también es parte de la comuna 8 y la verdad que la vi conectada y me dio una alegría muy grande verla así que bueno gracias Inés no sé si estará todavía pero eso fue las dos me encantó bueno lo hace Lucía Gastón si Gastón se nos ha ido ahí está Inés dice aquí estoy dice y ella fue una gran supervisora también de la zona del distrito 13 y 20 así que gracias señor presidente nos faltaría que se despida Lucía y Gastón y después ok bueno muchas gracias a todos por habernos escuchado siempre hablando al mismo tiempo perdón en todas las reuniones no pasa ahora mismo bueno no que me encanta también está bueno ver ahora las devoluciones también porque como que es un empujón más para seguir avanzando en todo lo que se viene porque también nosotros estamos viéndolos todos los días o sea todas las semanas nos juntamos una vez por semana avanzamos y todo pero no es lo mismo cuando tenemos alguien de afuera que lo ve y bueno nada nos genera un entusiasmo y también para seguir de acá en adelante avanzando en el proyecto así que gracias a todos gracias Lucía Gastón yo no soy tan elocuente solamente voy a agradecerle a todos la atención espero que les haya gustado el trabajo que hemos hecho y como ya dije no soy muy elocuente así que gracias le agradecemos a Franco y a Gastón todo el esfuerzo porque fue un tremendo esfuerzo y yo lo último para despedirme es que seguramente en el trabajo de esta feria número 15 del libro de la historia seguramente se va a poder subir trabajos que estemos realizando y estaba el interés de Blanca Lorenzo y de aquí de la bibliotecaria de la Junta de Estudios Históricos Noemí Zuliani que nos acompañó durante toda la transmisión y que nos ayuda muchísimo constantemente en todas las actividades ellas van a realizar un trabajo sobre la lengua que seguramente cuando pueda va a ser subido a Buenos Aires Historia dentro del contexto de la feria del libro y yo por mi parte gracias infinitas a todos porque esto nos permite a nosotros saber cómo seguir Yo voy a proponer un fuerte aplauso para las expositoras para entusiasmarlas a que terminen todos los capítulos Muchas gracias Señor presidente cierre usted Bueno creo que les quedan chicas las felicitaciones porque la verdad que la Junta perdón la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano Villa Riachuelo da una muestra extraordinaria siempre volcada hacia la comunidad y hacia la historia de la ciudad así que sabemos muy bien cómo trabaja este equipo y bueno me voy a referir a la presidenta ¿no? cómo trabaja María Beatriz Esperanza bueno para que no se ponga celoso Alberto también lo felicitamos a él y le agradecemos que hayan elegido este lugar para hacer esta magnífica presentación hay algo que les quiero agregar que pueden continuar en Lugano porque ahora viene el programa de www.radio.lajunta.encer ay perdón es en vivo es en vivo.com.org muy bien bueno así que creo que quedamos satisfechos con esta presentación esperemos que nos acompañen mañana y el viernes ¿no es cierto? con otras excelentes exposiciones que va a haber porque ya sabemos cómo se manejan estas juntas gracias entonces a la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano por el magnífico momento que pasamos hoy no sé si alguien quiere agregar algo más si no ya damos por terminada la la sesión de hoy perfecto muchas gracias muchas gracias 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 Ángela y Osvaldo nos enfrentamos la radio hermoso ya te comentaremos porque ahora estuvimos prestando atención a otras cosas gracias bueno a ver gracias gracias www.radio.lajunta.es en vivo.com.ar ahora lo dije bien gracias 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 señor presidente gracias gracias por todo este al equipo y a todos gracias 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 Ángela gracias Osvaldo bueno gracias a vos Rubén y a Beatriz por la confianza si no no la verdad que todo sale a la perfección hoy con todo lo que hubo se vio todo perfecto si alguien tiene que hacer de mano y cerrar a veces este el álbum si si como organizan también la las exposiciones de los participantes ¿no? que cada uno quiere decir algo si 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 lo vamos mejorando Ángela que no hace nadie apagado Ángela ¿eh? Ángela